Antes de ver la suma de ángulos, vamos a ver dos aspectos importantes que nos van a ayudar luego a comprender cómo se suman ángulos. Lo primero que vamos a ver es algo que ya mencioné en el vídeo anterior. Cuando expresamos la medida de un ángulo, lo podemos hacer de dos formas. La primera es una forma que se conoce como expresión incompleja, y es cuando expresamos la medida de un ángulo con una sola unidad. Por ejemplo, yo tengo aquí dos ángulos, el ángulo A y el ángulo E, y he expresado la medida de cada uno de estos ángulos utilizando una única unidad de medida. El ángulo A lo he expresado en grados, únicamente en grados, y el ángulo E lo he expresado únicamente en segundos. Se puede dar también el caso de que utilicemos varias unidades de medida. Entonces, esa expresión resultante se llama expresión compleja. ¿Vale? Entonces, yo tengo aquí ahora dos ángulos, el ángulo O y el ángulo U. El ángulo O, veis que mide 47 grados y 39 minutos, y el ángulo U, 23 grados, 49 minutos y 58 segundos. He utilizado más de una unidad de medida para expresar la medida de cada uno de estos ángulos. Pero esto no solo sucede con los ángulos. Con el sistema métrico decimal también es muy común expresar longitudes o masas o capacidades utilizando una única unidad de medida o varias. Incluso en el sistema monetario, que es algo que nos es más familiar a todos. Entonces, en el sistema monetario, por ejemplo, si yo expreso 10 euros, yo lo puedo expresar de manera incompleja diciendo que tengo un único billete de 10 euros, estoy utilizando solo una unidad de medida, en este caso el billete de 10 euros, o puedo decir que tengo 10 euros expresándolo con más de una unidad de medida. En este caso, el billete de 5 euros y 5 monedas de 5 euros. Y puedo decir que tengo un billete de 5 euros y 5 monedas de 1 euro. Esto sería una expresión compleja, porque utilizamos más de una unidad de medida, y esto sería una expresión incompleja, porque utilizamos una única unidad de medida. Ahora vamos a ver unos ejercicios previos a la suma. Estos ejercicios son interesantes porque luego cuando tengamos que sumar ángulos, se va a utilizar mucho. Vamos a ver la descomposición de unas medidas. En este caso 69 minutos, yo lo descompongo en 60 minutos más 9 minutos, lo descompongo en una suma. Y 78 segundos lo descompongo también en una suma de 60 más 18. ¿Por qué hacemos eso? Recordamos que estamos en el sistema sesagesimal, y cada 60 unidades forman una unidad del orden superior. Entonces, 60 minutos, a mí lo que me forman es un grado. Y entonces, en lugar de decir 60 minutos más 9 minutos, yo lo expreso como un grado más 9 minutos. 78 segundos, hemos dicho que eran 60 segundos más 18. 60 segundos me forman un minuto, que es una unidad de orden superior. Un minuto más 18 segundos. Y 93 grados, que lo tengo aquí, como veis, no se descompone porque yo no tengo unidades de medida mayores que el grado. De acuerdo, entonces, como no hay unidades de medida mayores que el grado, no lo puedo descomponer. Tenéis aquí un enlace para practicar este tipo de ejercicios. Yo voy a hacer alguno, pero en casa, como os descargáis el notebook, podéis practicar vosotros. Es un enlace que requiere conexión a internet. Bueno, vamos a ver estos ejercicios. Como veis, tengo lo que hemos visto antes, una medida, 78 segundos, que yo lo descompongo en 60 más 18. Y 60 segundos es un minuto y 18 segundos. ¿De acuerdo? Es que es a lo que equivale los 78 segundos. 82 minutos, yo lo descompongo como 60 más 22, y estos 60 minutos me forman un grado. Entonces, 82 minutos son un grado y 22 segundos. Vamos a hacer más ejercicios. ¿Vale? 65 segundos. 65 segundos serán 60 más 5. ¿De acuerdo? 60 segundos forman un minuto, ¿de acuerdo? Y aquí, pues, me quedan los 5 segundos restantes. ¿De acuerdo? Correcto. Entonces, 65 segundos es un minuto y 5 segundos. Vamos con el siguiente ejercicio. 75 segundos. 75 segundos yo lo descompongo como 60 segundos y, en este caso, será 15 segundos. ¿Vale? 60 segundos es un minuto y los 15 segundos que tenía. Vamos con el siguiente ejercicio. 82 minutos. 82 minutos yo lo descompongo como 60 minutos y 22 minutos. ¿Vale? Entonces, los 60 minutos forman un grado y los 22 minutos anteriores. O sea, que 82 minutos es un grado y 22 minutos. Y el último ejercicio que vamos a hacer ahora sean 78 minutos, que yo lo descompongo como 60 minutos y 18 minutos. 60 minutos, que es un grado, y los 18 minutos. ¿Vale? Podéis practicar vosotros más dándole a que a continuar. O sea, vamos a acabar. ¿Vale? 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 ¿Vale?